No sé si se ve No sé de dónde saca la gente este tipo de pelusas Y como está puesta la calefacción, flota Vale, sí, así me divierto yo Cuando en realidad tendría que estar estudiando Me divierto viendo flotar pelusas Bienvenidos a mi Uniblog Hoy miércoles me toca subir a mí El tema de esta semana es... Quizá tendría que haberlo pensado antes de empezar a hablar ¡Autobuses! Y lo sé porque lo ha dicho el que sube el lunes Me lo acaba de decir en mi cabeza Oigo voces a veces ¿Qué puedo decir de autobuses? Me paso la vida en ellos Bueno, no la vida Pero la mayor parte del tiempo en ellos Mira, una almohada Concéntrate Autobuses, me paso una hora de ida Una hora de vuelta Cuando voy a mi instituto Porque yo vivo en a tomar por culolandia ¿Por qué hablo tan deprisa? Julia, para, 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 para Ya estoy bien A lo que iba Los autobuses aquí pues como que tardan la vida Además yo tengo la, 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 la Iba a decir puta pero no lo voy a decir La puntería que cuando llego, llego al autobús Lo veo irse Aquí, delante de mi cara Pero los señores del autobús paran No Te pueden ver pegándole porrazos al bus No van a parar ni el bus Ni el metro Porque yo he dicho hablar de autobuses Pero ¿Sabes qué? Quiero hablar también del metro El metro es otra cosa Que a mí me ha pasado también una vez Que llegas Estás en la puerta Le das Y dices Que estoy aquí tío ¿Por qué no me abres? Y no te hable No lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy ahí ¿Qué te cuesta? Haces clink, clink Ya está En el autobús por ejemplo Cuando te bajas Hace así Y es que solo te deja Un huequito para pasar ¿Sabes? Que es una de Bueno vale Intuyo que te quieres ir rápido Pero tampoco tienes que ponerte así Entonces tú pasas como puedes Y cierra enseguida ¿Por qué no puedo hacer eso el del metro? Que corra Que abra un poquito Y ya Cierra del todo Pero es que si quedan como Tres o cuatro personas ahí A mí me dan penica En serio Te juro que es por romper ¿El cristal de hacerle pasar? Sé que os han gustado Todos los vídeos de toda la semana Pero Moríais Por el mío Si lo sé Estáis esperando Y diciendo Ay a ver cuándo llega el miércoles Por haber subido Lo sé Nocturno Que el que va En el diurno Sé palabras Sé Oh pretendientes Fuera Ya he dicho Como seis o siete veces Esa frase Creo que vas a venir a por mí Y Y No es un pensamiento positivo No ayuda a dormir No No Venga Venga Abre Bien Lo que voy a recomendaros Es que uséis los autobuses nocturnos Que aunque pasen cada hora Hora y media Tres horas Son los conductores más majos del mundo Y los que merece la pena conocer 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 Es un mensaje del frown Y no sé qué es el frown Pero bueno Y ya está Este ha sido todo por hoy No No que Que esto ha sido todo por hoy Nos vemos en el próximo vídeo Que será el miércoles que viene Y tal Igual Chao Chau Chau Chau